Estas grabando ahí, ¿no? Sí. ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ultraviolencia, destrucción masiva, todo por la audiencia, que siga entretenida. Ultraviolencia en mi limusina, tengo una cerilla y un bidón de gasolina. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikantze. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikantze. Kamikantze en tu kamikantze. ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ultraviolencia, histeria colectiva Perdió salme a la reina, el travesti suicida Hoy me comeré tu maquillaje Es que me salgo, no puede salir Pero no hable y ven a que luego me van a oír todo Pues que lo oigan En el final Tu maquillaje, despeñaje, despeñaje Y hoy te voy a mis peñejos ¡Arriba! En el camicoño Los moros y cristianos Chicos y chicas vestidos para triunfar Con mucho glamour La nueva generación FASHION ULTRAVIOLENCIA Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze En tu kamikaze En tu kamikaze ¡Vamos UN TREUNTO! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ULTRA VIOLENCIA ULTRA VIOLENCIA Kamikaze